Muy buenos días a todos en sus casas, bienvenidos a los espectáculos, nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos, Diego Chavarri y Mario Irribaren tuvieron una acalorada discusión el día de ayer. Además, Melissa Club este sábado bailará junto con sus hijas en el gran show. Con eso y más, ya venimos. Bienvenidos a los espectáculos, edición mediodía, gracias chicos. ¿Con qué comenzamos? Diego Chavarri y Mario Irribaren tuvieron una acalorada discusión. El ex futbolista se burló de Mario porque le ganó en un juego extremo, con Gachita ha sido la cosa. Y es que acá en la competencia el que se pica, pierde. Y en el gran show, Melissa Club se va a enfrentar a Brunella Horna, están sentenciadas las dos, pero Melissa Club tiene su as bajo la manga, va a llevar como refuerzo a sus hijas. Desde el viernes 3 de junio vive la pasión y emoción de la Copa América Centenario, donde Perú competirá en la edición especial del torneo más antiguo de nuestro continente, en exclusiva, obviamente, por América Televisión. ¡Hoy es jueves! ¡Sí! Ya falta poquito para el fin de semana, así como todo nuestro jueves, tenemos nuestra cartelera. Vamos a verlo. Y Magie Lugas es la elegida para interpretar a Doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, en su película. Vamos a verlo. Me despido, nos vemos en la noche en la edición central. No me extrañen, chicos, más tardecito los veo. ¡Mua! Un beso enorme. Gracias. Gracias. Gracias.